Hola a todos y todas. En primer lugar, como miembro del equipo de ISAGEP, quiero agradecer a la Fundación Indes la oportunidad que nos ha dado de participar en este acontecimiento académico. Mi nombre es Mercedes de Dios Aguado y a través de esta exposición intentaré desvelar las simetrías existentes entre Flores Nightingale y Concepción Arenal, enfermeras del siglo XIX. Para ello recordaremos el contexto histórico donde se desarrollaron estas dos grandes humanistas, abordaremos conceptos relacionados con la salud en el siglo XIX, nos introduciremos en la biografía de Flores Nightingale así como en la de Concepción Arenal y para finalizar revisaremos su metaparadigma. Comenzaré describiendo el contexto histórico en el Reino Unido durante el siglo XIX. Es la época de la regencia de Victoria I. El imperio británico se convirtió en una potencia mundial y además alcanzó su máximo esplendor pues sus dominios se extendían por África, por Oriente Medio, por Asia, Canadá, Australia y las islas de prácticamente alrededor de todo el mundo. Pero también se suscitaron cambios políticos y económicos los cuales generaron continuos enfrentamientos bélicos tanto por el control de las rutas comerciales como por el dominio de los territorios de Ultramal. La revolución industrial transformó la economía ya que pasó de ser una nación agraria a un país industrializado, perfectamente conectado por una red extensa de ferrocarriles. Dicha transformación produjo el éxodo de personas del campo a la ciudad, hecho que provocó que algunas de ellas viviesen en condiciones de suficiencia y comodidad mientras que otras trabajando necesitasen asistencia social y sanitaria para poder sobrevivir. Sin embargo, la clase trabajadora sobrevivía accinada en suburbios urbanos, lo que generó un nuevo concepto de pobre, el pauper. Derivado de esa miseria y deshumanización surgieron los movimientos sociales. En esa época se luchó por la búsqueda de la libertad de la libertad de las personas, se demandaron mejoras en las condiciones laborales dirigidas a erradicar la explotación laboral, se prohíbe la discriminación en el trabajo y se aboga por una igualdad en el salario de hombres y de mujeres. Los asuntos morales y formales se consideran inquebrantables, especialmente en lo que se refiere a la castidad. Comienza la defensa del voto de la mujer y la educación a la mujer. En España, el siglo XIX fue una nación, la economía fue agraria. Se empieza a desarrollar una incipiente industria al noroeste del país. Fue un periodo de tensiones políticas motivadas por la sucesión al trono y por la independencia de los territorios de ultramar. Hechos que provocaron múltiples conflictos bélicos, lo que produce una deriva social y financiera. En la sociedad se instaura una estructura caciquil y esta estructura impide la renovación de la administración del Estado, de modo que en 1898 se pierden las últimas colonias trasoceánicas y con ellas la hegemonía política española. Los numerosos conflictos bélicos causaron continuos episodios de cólera, de disentería, tifus, además de originar un aumento de las enfermedades infectocontagiosas. La pobreza extrema produjo dolencias psicológicas, físicas y morales como consecuencia de la miseria en los suburbios. El pauperismo aumentó la mortalidad infantil y eso desencadenó una alarma social. Al igual que en Inglaterra, la clase social obrera vive en condiciones de explotación laboral, de modo que hombres y mujeres, para ganarse el sustento diario, comercian con su cuerpo, lo que causa un aumento de las enfermedades venéreas. Y algunas personas, para evadirse de esa dura realidad, se refugian en el alcohol, hecho que produjo una alta tasa de alcohólicos. La prostitución estuvo tolerada y fue lucrativa y fue una sociedad hipócrita, porque por un lado se exigía a la mujer que fuese una madre abnegada, pero mientras tanto el hombre acudía a los deles, practicaba el adulterio y mantenía relaciones secretas. Los desastres que causan las guerras ocasionan una escasez de higiene y de materiales en los hospitales, haciendo de ellos unas instituciones insalubres. Los enfermos y heridos se hacinan en estos centros y estas instituciones más bien parecían almacenes donde se atendía a las personas como mercancías más que como enfermos. El déficit financiero que ocasiona la guerra hace que se produzca una falta de ropa, una falta de higiene, falta de alimentos, de medios terapéuticos, así como una escasez de recursos que impide una asistencia adecuada y que hace que el paciente prefiera ser atendido en su casa antes que en estas instituciones. La imagen de la enfermera en el siglo XIX pues corresponde al estereotipo que Dickens reflejó en sus escritos. En ellos describe a la enfermera como una mujer pobre, analfabeta, alcoholizada, de mala vida, de modo que el cuidado que realiza es disoluto, negligente, carente de voluntad de servicio y sin empatía para la persona que cuida. Este tipo de enfermera pues para el trabajo que realizaba no necesitaba formación pues dicho trabajo consistía en manipular las partes íntimas de la persona, manejar sus fluidos corporales y adecuar el hogar a las necesidades del enfermo. Sin embargo, en los escritos de Dickens se olvidó de reflejar el cuidado moral o el cuidado espiritual de esa persona. En ese tiempo fue cuando vivió Flores Nightingale. Nightingale que es una mujer que creció en el seno de una familia profundamente religiosa, acaudalada, con un nivel cultural muy elevado, muy elevado, que fue educada por su padre en matemáticas, en filosofía y en lenguas clásicas. Cuando decide en ese contexto ser enfermera por una convicción religiosa, esa decisión supuso un enfrentamiento permanente con su madre. Pero cuando decide permanecer soltera para cuidar a los más desfavorecidos, entonces fue cuando se apartó de las convicciones sociales de su tiempo. Por todos es conocido que en 1854 fue nombrada superintendente de enfermeras en los hospitales ingleses. Durante la guerra de Crimea comenzó a desarrollar su trabajo con criterio, sin ostentación, con empatía hacia los enfermos. Y mediante sus conocimientos de matemáticas demostró que los heridos contraían el cólera, el tifus y enfermedades infecciosas al ser depositados en el suelo frío de la institución, lo que implicaba que tuvieran una alta posibilidad de morir en el hospital más que en el campo de batalla. En Skurati nada fue fácil, pues como mujer tuvo que enfrentarse a las autoridades sanitarias militares, aunque gracias al dominio de su estadística y gracias a los conocimientos de matemáticas y gracias a su nivel sociocultural hicieron que sus ideas fueran tomadas en cuenta y a partir de ese momento la enfermería empezó a ser considerada una profesión sanitaria. De vuelta a Crimea en 1859 formó a enfermeras de distrito que desarrollasen su trabajo en las workhouses. Estas enfermeras se puede considerar que son el inicio de la enfermería comunitaria, pues ellas prestaban sus servicios en los extrarradios de las ciudades para llevar a cabo la ley de pobres de aquella época. Sus escritos, además, inspiraron a Henri Dunant en la creación del movimiento internacional de la Cruz Roja y sus postulados fueron recogidos en múltiples manuales dedicados a la sanidad militar, entre ellos los de Nicasio Landa, médico cirujano español. Cuidar a las personas sin distensión de credo o condición social fue una constante en su vida, de modo que para alcanzar su propósito creó las primeras escuelas de enfermería. En dichas entidades se estudió con el material didáctico que ella misma elaboró y donde ella explicaba de forma muy concreta lo que en qué consistía el arte de cuidar a una persona enferma. En definitiva, su modelo de cuidado holístico traspasó fronteras y sus enseñanzas alcanzaron el grado de dogma. En España, Concepción Arenal, mujer humanista muy interesante pero muy poco investigada con relación a la enfermería. Esta mujer creció en Galicia, en el seno de una familia acomodada, profundamente religiosa y con un nivel cultural muy elevado. También se apartó de las convicciones sociales de su tiempo, hecho que supuso un enfrentamiento con su madre y, a pesar de ser huérfana de padre desde los nueve años, fue la figura paterna la que ejerció durante toda su vida una gran influencia. Para alcanzar los conocimientos que él poseyó, asistió a clases de filosofía por su cuenta, pero también asistió a la Universidad Central de Madrid para estudiar derecho, aun a pesar que por aquella época no le estaba permitido a la mujer asistir a la universidad. En 1848 se casa con el escritor y abogado Fernando García Carrastro, quien la apoyó en todo momento, animándola a desarrollar todas sus capacidades. Tras la muerte de su marido en 1857, con dos hijos y con escasos recursos económicos, profundamente entristecida, se instala en Potes. Allí conocerá a Jesús Monasterio, quien la introduce en las conferencias de San Vicente de Paúl, entidad que se dedica al cuidado de los más necesitados. Gracias a su participación en las conferencias, comienza su preocupación social y humanitaria, la cual ya nunca más le abandonará. Preocupada por la situación de la clase trabajadora, en 1860 escribe su obra La beneficencia, la filantropía y la caridad. En dicho texto expresó la necesidad de establecer canales de cuidado entre el Estado, el cual presta el bien sin amor y el individuo quien presta ese cuidado pero sin criterio. Su obra fue premiada por la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas de Estocolmo y a partir de ese momento se convirtió en un manual internacional en la lucha contra el pauperismo. En 1863 escribe el manual del visitador del pobre, herramienta de formación para las personas que proveían los cuidados a las personas más vulnerables, pero que por aquel entonces esas personas no tenían los suficientes conocimientos. En 1869 escribe la obra La mujer del provenir y reclama la presencia de enfermeras profesionales en los hospitales, además de considerar imprescindible la creación de una escuela de enfermeras donde éstas se formen técnicamente. En 1870 y 1875 desempeña el puesto de secretaria general de la Cruz Roja Española y en 1872, junto con la condesa de Spocimina, interviene en la creación de la constructora benéfica al objeto de edificar casas baratas para la clase social obrera. En 1874, durante la Tercera Guerra Carlista, en la Batalla de Montemuro, ejerció como enfermera jefe en el Hospital de Sangre de Miranda de Ebro, institución que albergó heridos bajo el signo protector de la Cruz Roja. Fiel a su carácter humanitario, como enfermera jefe de dicho hospital, promovió el concepto de cuidado centrado en la persona, el cual fue establecido por Nitinggal y, además, ella siguió las recomendaciones en materia de sanidad militar establecidas por Nicasio Landa, quien fue socio fundador de la Cruz Roja Española, que, a su vez, avalaba los postulados de Nitinggal. Vista esta exposición y habiendo analizado el contexto donde ambas dos se desarrollaron, vamos a estudiar un poquito su metaparadigma, porque a lo largo de esta intervención hemos observado que sus biografías presentaban muchos puntos en común. Quiere decirse que, aunque no hemos encontrado ningún documento que nos diga que estas dos personas tenían una relación epistolar, no cabe duda que los postulados defendidos por cada una de ellas estuvieron imbricados entre sí. Porque, como vemos en la diapositiva, podemos observar que la persona, tanto para Nitinggal como para Arenal, debía ser explorada desde una perspectiva personal, psicológica, social y espiritual, pues cualquier enfermedad produce en el individuo dolencias psicológicas, físicas, morales. Inclusive, consideraron que para realizar la anamnesis era imprescindible dirigirse a la persona con empatía, sin realizar juicios de valor y realizando una escucha activa. Con relación al entorno, las dos defendían que al modificar los entornos insalubres, potenciar la educación de adultos e infantes, el proceso vital permanece inalterado. Quiere decirse, construir casas con espacios salubres, llenos de aire fresco, que se renueva la mente y que agranda los pulmones, teniendo luz que permite descubrir las carencias y los errores, con el calor para mantener el fuego del hogar, con cariño para superar los abarcares de la vida, con limpieza para mantener el orden y silencio que permite el estudio y la formación, quiere decirse que abogar por esos ambientes es mantener la dignidad humana, la cual se deteriora por la deshumanización, por la lujuria y por la ignorancia del ser humano. Con relación a la salud, ellas dicen que las leyes que desde el origen de la vida posee cada ser humano y las cuales no son capaces de conferir la mente y los órganos no encierran la enfermedad. Son las leyes de la salud o de la enfermería, junto con las leyes de la educación, las que al no ser cultivadas producen su ruptura y causan la enfermedad. Por tanto, descubrir cómo proporcionar al paciente una existencia saludable es el verdadero conocimiento enfermero. Para ellas, el arte enfermero de cuidar implica un acto de conciencia, quiere decirse atender a las personas sin distinción de credo, condición social, cultura u origen. Sin embargo, dicho arte debe de ser aprendido, pues el personal de enfermería tiene su propia identidad como ser humano y posee sus propios valores, vivencias, creencias y conocimientos, los cuales condicionan la práctica del cuidado. Luego ellas crearon y demandaron escuelas de enfermería, pues la acción de cuidar para ellas no fue simplemente realizar técnicas, dar brebajas o administrar medicinas a la persona. Fue mucho más, fue cuidar a la persona en todo su contexto, en toda su dimensión, en todas sus circunstancias, acompañándola en las transiciones y sentimientos con una actitud humilde para lograr su reinserción a un estado de salud con una buena calidad de vida. Cuando se han cumplido los 200 años del nacimiento de estas dos insignes mujeres, la esencia del conocimiento que nos legaron sería, si al cuidar se ama, cuando se ve se mira y al oír se comprenden las necesidades de aquel que pide su ayuda, con estas premisas es posible atender a la persona con impartía, percibiendo su sufrimiento, sin importar el credo, la condición social, la orientación sexual o su origen. Solo de esta manera el personal de la enfermería logra cambiar el entorno de vulnerabilidad que ocasiona la enfermedad, consiguiendo a su vez restablecer la salud de aquel que solicitó su atención. Llegado este momento, espero que la exposición le haya sido de su agrado y les doy las gracias por la atención prestada.